A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, legal, contable, financiero, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tan importante, tengo la importante presencia de un Power Abogado. Una persona con una experiencia súper importante en el ámbito de la propiedad intelectual. Muy buenas noches, mi querido Jaime. Me siento súper contenta tener la presencia de un abogado que tiene pues un conocimiento súper completo en el ámbito de la propiedad intelectual, de la protección de datos. Jaime, quiero leer tu currículum, pero definitivamente no me va a alcanzar la noche para contarles a todas las personas que nos acompañan en esta noche tan importante de quién eres. Voy a leer un poquito quién es Jaime Mantilla. Jaime, socio de Falconi Puig, un estudio jurídico de los más grandes de nuestro país. Tienes una experiencia en todo lo que es propiedad intelectual, protección de datos, derecho, publicitario. Bueno, pues definitivamente uno de los abogados más respetables en este campo, en nuestro país. Muy buenas noches, Jaime, a nuestro programa de tributación de hoy. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Cristina. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Un gusto estar aquí para poder hablar en esta ocasión sobre la ley de protección de datos personales, que es algo muy novedoso. Se publicó recién en Ecuador ahora en mayo de 2021 y es un área que estamos desarrollando y muy metidos en la firma en Falconi Puig. Fíjate, Jaime, yo estaba hablando con muchos colegas, abogados, como tú sabes, soy abogada, no en el ámbito tuyo, en el ámbito tributario, pero cuando comentaba con muchos abogados, expertos en la materia y me decían, tienes que invitarle a Jaime Mantilla, definitivamente es uno de los abogados que conocen este ámbito de una manera muy sólida, porque además tú estás dentro de una de las comisiones más especializadas de la Cámara Ecuatoriana Americana. Estás presidiendo esta comisión, Jaime. Cuéntanos un poquito esta experiencia tan maravillosa y me comentaron, es él la persona precisa que puede nutrirnos el día de hoy en esta noche, porque Jaime, este es un tema súper importante, que en nuestro país necesitábamos una ley. Entonces me dice, él es la persona precisa que nos va a ayudar a comprender a toda esta audiencia que este es un tema que estábamos necesitando escuchar. Cuéntanos un poquito cómo se viene evolucionando en nuestro país este tema. Bueno, primero muchas gracias y qué bueno conocer esas referencias de colegas y amigos. Sí, la verdad que sí. Bueno, como AMCHAM, en realidad yo estoy en la Cámara de Propedencia, en la Comité de Propedencia Actual, pero hemos apoyado el Comité de Tecnología y participamos activamente durante la evolución del proyecto de ley en la Asamblea con comentarios. De hecho, pudimos incorporar comentarios nuestros respecto a modificaciones respecto a las sanciones, algunos temas que estaban ahí en consentimiento muy importante. Acá al comienzo de nuestro proyecto de ley se establecía que el consentimiento para el tratamiento de datos era desde los 18 años, mayoría de edad, y eso afectaba mucho a muchas páginas importantes de redes sociales que necesitan a los adolescentes. Entonces, eso logramos cambiar y que entre el consentimiento válido desde los 15 años y que desde los 15 años puedan ejercer los derechos que da esta ley de manera independiente. Como antecedente que te puedo dar es, en el año 2019, en enero, se presentó el proyecto de ley. Fue desarrollado por la DINARDAP, que es la Dirección de Datos Públicos del Ecuador, con Lorena Naranjo a la cabeza, una persona muy técnica y que se basó mucho en el reglamento europeo. En el 2018 entró en vigencia el reglamento europeo, una norma muy compleja, muy técnica y nuestra ley se basó en esa. Entonces, nuestra ley va, es, porque ya está en vigencia, una ley muy técnica, muy compleja que requiere mucho estudio, análisis y que las empresas se adapten. Pero, ¿cómo se va evolucionando? Quiero que más o menos nos cuentes cómo se va acoplando, qué tuvo que recorrer nuestro país, como tú lo acabas de decir, ya tenemos una ley y que sobre todo es orgánica y que ya, obviamente, a partir de este año se publicó, porque entró en vigencia a partir de este año. ¿Cómo evolucionó hasta llegar a lo que hoy tenemos? Mira, básicamente, el primer antecedente en protección de datos firme que tenemos en el Ecuador es la Constitución del 2008. En esa Constitución ya se reconocen los derechos de protección de datos. Se regla, ya se habla de algunos de los derechos que ya están bien desarrollados en la ley de actual, el tema del consentimiento, que es la base en este tema. Pero de ahí hubo regulaciones en leyes dispersas, por ejemplo, en la ley de garantías jurisdiccionales. Exactamente. Ahí, por ejemplo, se estableció la acción de Avias Data para recurrir y reclamar sobre la protección de los derechos de protección de datos. Pero, lamentablemente, nada de esas nombres han sido realmente ejercidas, porque no hay un sistema. La protección de datos requiere un sistema completo que esté en la nueva ley. Entonces, estuvimos mucho tiempo en el aire ahí. Y lo que realmente motiva o promociona que se ingrese el proyecto es esta famosa filtración de datos que ocurre también. Exactamente. Si no, creo que fue 2018, final de 2018. Después de que entre en vigencia el reglamento europeo, se da esta filtración con Novastrat. Entonces, básicamente, ese caso, por ponerlo en palabras sencillas, lo que ocurrió es que exfuncionarios públicos agarraron información privada, datos personales, se lo llevaron, lo almacenaron en un servidor en los Estados Unidos para vender. Así es. Para vender. Porque, como te conversaba antes, hoy por hoy ya se conoce que los datos personales se los dicen que son el nuevo petróleo. Y esa es justamente una de las frases que a mí me quedó sonando en la cabeza y te escuché así un momento para todas estas personas que nos están mirando y que nos están viendo y que acuérdate que este programa se va a reproducir en redes sociales de una manera pues increíble. Y yo quiero que con un lenguaje muy sencillo les expliquemos lo que tú acabas de decir y esta frase me quedó en la cabeza. Esto es como una nueva, una terminología, el nuevo petróleo. El que la gente le podamos explicar qué quiere decir la protección de datos y por qué era tan necesario que tengamos una ley tan fuerte, una ley orgánica, que nosotros sabemos como abogados que nuestra constitución tiene una jerarquía de leyes y una ley orgánica es una ley fuerte, una ley power, que en un tema tan delicado, porque tú y yo como juristas, como abogados que somos, el tener una ley orgánica, que para mí es una ley muy fuerte, muy importante para un tema igual de importante, que es la protección de tus datos, de mis datos, es lo que necesitábamos. ¿Qué quiere decir proteger los datos? Para que esta persona que nos está mirando en la casa sepamos qué quiere decir proteger los datos, cuáles son estos principios, estos derechos, estas obligaciones, qué quiere decir proteger nuestros datos. La definición del dato personal es sencilla, es cualquier dato que permite identificar a una persona. Perfecto. Hace identificable a una persona. Tu nombre es un dato personal. ¿Y por qué tiene que estar protegido? Tu número de cédula es un dato personal. Entonces, ¿por qué el motivo de protección? Y antes de entrar a eso, algo muy bueno de la ley. Yo veo que esta ley orgánica es bastante buena. Tiene errores, como muchas, y errores por pasarla y aprobarla a la puro. Pero parte de una estructura organizada y una cosa importante son las definiciones que la misma ley da. Exacto. Entonces, yo recomiendo a los empresarios que tienen que ajustarse a esta norma, tienen dos años para hacerlo, que partan por leer claramente las definiciones y entiendan todos los roles y todas las instituciones involucradas. Entonces, ¿qué es el dato personal? Es cualquier dato que hace identificable a una persona. ¿Por qué la necesidad de protegerlo? Porque ese dato personal sirve para que precisamente me llegue en todo lo que nosotros venimos hace rato odiando en el Ecuador, la publicidad agresiva en Internet, llamadas telefónicas. Exacto. Entonces, con mi información personal, aparte de tener datos de contactos míos, también pueden tener datos para hacer perfilaciones. Entonces, tú debes ver con el desarrollo de la inteligencia artificial que cuando tú estás haciendo un search de algo en Google constantemente, luego te metes a tu cuenta de Facebook y tú estabas yendo a comprar una casa y te has metido a páginas de agencias inmobiliarias y vas a ver que la publicidad que te sale en Facebook, todo es de casas. Si tú estabas yendo a comprar un carro, vas a ver que luego te sale del carro. Entonces, ahí hay dato personal. ¿Por qué? Porque el rato que yo estoy entrando a Google y el rato que yo accedo a una página, me sale una advertencia que estoy implementando en el mundo, en el Ecuador todavía muchos no una advertencia diciendo aquí voy a tratar tus datos personales que puedo usar para A, B, C, D. ¿Aceptas o no? Nuestra cultura del ecuatoriano es todo aceptar. Sí, porque quieres acceder a la página. Exactamente. Pero uno, propiamente, si debería leer la política de privacidad, leer qué van a hacer con mis datos, para qué van a usar, tú les estás autorizando a transferir. Entonces, yo entro a ver la página web de la Chevrolet Blazer y resulta que con eso ya le di consentimiento a todo General Motors para que tengan mis datos. ¿Y cuáles son mis datos? Mi nombre, probablemente mi correo, mi dirección de IP y luego me empiezan a llegar publicidades de la gran variedad de carros que pueden ser Chevrolet, Suzuki, etcétera. Entonces, ese es el origen, ese es el origen de la protección de datos y la importancia. Entonces, aquí hay que, hay que tenemos que utilizarnos tanto el titular de los datos como las empresas y por eso el tema a veces ha sido visto muy con mucho escepticismo desde el sector empresarial, porque en verdad les toca ajustarse a muchos temas. Interesante. Pero también es importante que la gente entienda qué es el dato y que entienda la importancia también de que sus datos sí se pueden usar, sí se pueden comercializar si yo doy el consentimiento y tengo que dar el consentimiento si quiero poder llegar a ciertas promociones. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento es dar el ok para que lo usen, ¿no es cierto? La ley orgánica lo califica acá, lo califica de libre, lo califica de explícito, lo califica de inequívoco y lo califica de voluntario. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? E informado, perdón, no voluntario. Entonces, tiene que ser un consentimiento que no sea algo que tú no te das cuenta. Por ejemplo, en Colombia, que ya tienen mucho desarrollo en esto, ya hay casos en que tú entras a un local y te están grabando. Cuando te están grabando, tu imagen es un dato personal. Ok. Porque es una forma de identificarte. Entonces, tiene que haber consentimiento para que lo están grabando. Entonces, empieza la discusión, que aquí en Ecuador todavía no hay jurisprudencia, de si solo poner el letrero, usted está siendo grabado, es suficiente que yo vea el letrero y que como vi el letrero, se entiende que yo estoy aceptando que me graben y por eso estoy entrando. ¿Es un consentimiento explícito? Entonces, hay mucha discusión jurisprudencial en Colombia y en muchos países ya con desarrollo. Colombia tiene la ley, son dos leyes allá, 10 años. Entonces, hay muchos casos sobre este tipo de asuntos. Y es a donde vamos a ir con nuestra ley. Nuestra ley establece el marco general y como tú conoces, tiene que venir el reglamento. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que están en el aire que deben venir en el reglamento. Qué interesante, Jaime. Yo definitivamente cuando estaba planteando hacerte esta entrevista, me pareció pero increíble el tema porque mira qué importante es lo que se nos viene. Porque muchas de las personas piensan que todo esto va a venir y tiene que venir y seguramente lo que tú dices, ya está la ley, ¿cuándo viene el reglamento? El tema del reglamento no tenemos información, vino el cambio de gobierno. Acuérdate que esta ley fue promovida por el gobierno de Lenín Moreno. Empieza con el Ministerio de Telecomunicaciones, con Andrés Michelena, con Lorena Adán, con Dinardap, como te dije, como presidencial promotora o las mesas de discusión. Estuvo 20 meses en la asamblea para ser aprobada y se aprueba el 26 de mayo. Se aprueba una semana antes del cambio de gobierno y antes de que la asamblea cambie el turno. Que era muy importante porque hubo muchos asambleistas que se involucraron bastante en el tema y eran un apoyo importante. Es un tema muy técnico. Demasiado técnico. Exacto, hay muchos consiguientes. Va a haber palabras que todos, todos nos tenemos que familiarizar. Titular de datos, más sencillo, pero el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, el delegado de la protección de los datos. Transferencia de datos. Transferencia de datos. Son palabras que suenan técnicas, pero que en realidad no son técnicas y que nos tenemos que familiarizar. Como la gente común ya está familiarizada de que cuando vende su casa tiene que ir al registro de la propiedad y luego hacer el catastro en el municipio. Son palabras técnicas, pero que ya son de tu lenguaje común. Eso se va a tener que transformar. Y que son parte de tu día a día y que esta ley de alguna manera, como tú lo acabas de decir de una manera, yo diría tan normal. Esto tiene que pasar a nuestros temas del día a día, de la parte de la normalidad. Tú acabas de decir algo. Pero la empresa, el usuario va a tener que incluir esto en la normalidad de nuestras operaciones del día a día, porque como tú dices, por ejemplo, algo que acabas de mencionar, en Colombia ya tienen un gran recorrido en que tú entras y es tú una cámara y dicen te estoy firmando. Acá esto tiene que comenzar a funcionar. Y hay la discusión de si eso es suficiente o tú tienes que por escrito ratificar a ser firmado o solo verbal. Hay un espacio ahí de discusión. Entonces, en realidad, lo que establece nuestra ley es que no te dice el consentimiento tiene que ser por escrito, pero sí tiene que ser libre, explícito, informado. Por supuesto que sí. Entonces, al momento de ingresar, tendría ya que un juez o la autoridad que se va a crear con la ley a analizar si es que el mero hecho de solo poner el letrero ya es un consentimiento explícito. Y es muy importante. Yo hablo mucho del empresario porque esto tiene impacto en la empresa. Por supuesto. Sobre todo en el régimen sancionatorio y todo. Pero con decirte en la entrada acá al canal, yo ya autoricé, yo ya di dos veces mis datos personales. Ustedes ya me pidieron dos veces mis datos personales. Así es. Me pidió el guardia de afuera en el exterior y el guardia acá adentro. ¿Quién es usted? ¿Qué tema? ¿A dónde va su nombre? En esta ocasión no pidieron como otros datos que te piden número de cédula. Entonces ahí viene el tema de los principios que hay en la ley. Unos principios claves de la ley que tenemos que acostumbrarnos aquí en el Ecuador es el principio de minimización de los datos. ¿Qué es la minimización? Es yo tengo minimización, finalidad, pertinencia. ¿Qué es esto? Es yo como ente, sea un edificio, sea una empresa, sea un banco, tengo que recoger los datos solo para un propósito o varios propósitos que tienen que estar informados a quien me da y tienen que ser la menor cantidad de datos necesarios para cumplir ese propósito. Entonces, poniendo el ejemplo de ingreso al edificio, ¿tienen que pedirme mi nombre? Por supuesto que tienen que pedirme mi nombre. Necesitan mi cédula. Qué interesante. No necesitan mi cédula. No necesitan. Me estás pidiendo. ¿Para qué? Información que no debería. Y de ahí viene el tema también de la conservación de los datos, la temporalidad. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar tú? ¿El guardia se va a quedar con ese libretín y se va a quedar en los archivos del edificio por 10 años? ¿Tiene relevancia que tengan? Entonces de ahí vienen los derechos que me da la ley. Yo tengo derecho a oponerme, que se trate ciertos datos y no le doy la cédula. O tengo el derecho a pedir que se eliminen los datos, porque yo ya salí de acá y yo en un mes te escribo a ti y te digo, pide por favor al canal que eliminen mis datos. Porque no tienen por qué tenerlos. Es un derecho que me concede esta ley orgánica. Qué interesante, Jaime. Definitivamente esto es algo que es un tema que uno se pone a analizar, se pone a discutir y definitivamente es algo que nos dice qué es lo que se tiene que hacer. Todo lo que tú estás en este momento mencionando y de un lenguaje que te voy a decir súper sencillo, porque si tú me dices a mí como abogada, te entiendo plenamente y estoy súper convencida que el empresario, la persona natural, el estudiante, el ama de casa, el contador, el economista, el administrador que te está mirando en este momento, en esta noche y que te va a mirar en muchas reproducciones a través de redes sociales, te estás mintiendo. Que estamos mirando los derechos y las obligaciones que tiene el ciudadano común al entrar a un banco, entrar a un edificio. Estos son mis datos. ¿Y para qué van a ser usados? Exacto. ¿Y para qué van a tener mis datos? ¿Y cuál va a ser la finalidad de esos datos? Y esos datos, hoy hay una ley para que sean protegidos. Y aquí tenemos algo que es muy importante. Tú hablaste de derechos. Esos derechos que tú acabaste de hablar, que son la confidencialidad, la conservación, la seguridad, que ya están definidos en esta ley orgánica. Y que hoy, como tú acabas de decir, se aprobaron sumamente rápido por el cambio de gobierno. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿O quién? ¿O de quién es esta obligatoriedad? ¿Y quién está haciendo ya algo para tener este reglamento? Mira, ¿quién está haciendo? Y sé que el proyecto está saliendo del gobierno central, del departamento jurídico. Ok. Entiendo que ellos están trabajando en un reglamento. El tema es complejo porque la ley orgánica de protección de datos, dentro de las cosas buenas que hace, es crear una autoridad. ¿Qué? Que se llama la autoridad de protección de datos, que al comienzo estaba establecida ya como superintendencia. Le cambiaron el nombre y es de las inconsistencias de errores de la ley, porque le quitaron el nombre de superintendencia en la ley dejando autoridad, pero el titular es del superintendente. Entonces, son errores que se cometieron sobre la marcha. Pero era muy importante que sea superintendencia porque eso le da autonomía, autonomía financiera. Por supuesto, absoluto. Y realmente es sancionadora. Entonces, en principio, la facultad reglamentaria es de esta superintendencia, que ya está creada por la ley. ¿Oye? La ley ya la crea. Ok. Sí, pero todavía no se crea. Ya vamos mayo, agosto y todavía no se crea. Entonces, hay que crear, hay que designar al superintendente, habrá que contratar funcionarios. Estamos en una época económica difícil. Complicada. Entonces, estamos en ese limbo ya. Pero lo que estuvo bien en la ley, pero lo que estuvo bien en la ley, de nuevo hay un error ahí y hay algo bueno, es que establece que el régimen sancionatorio, los procedimientos administrativos entrarán a regir después de dos años de vigencia de la ley. Entonces, la ley entró en vigencia el 26 de mayo de 2021, recién el 26 de mayo de 2023 van a poder ya entrar en vigencia el proceso de sanciones, todo esto de acá. ¿Correcto? Entonces, nos da ese marco para en estos dos años. Te da un lapso de tiempo. Exacto, para en estos dos años que la autoridad se cree y que se haga el reglamento. Como la autoridad no ha sido creada y no sabemos qué recursos disponen, el reglamento lo está haciendo igual el gobierno central desde el departamento jurídico. Entonces, eso no sabemos, no tenemos mucha información de cómo está avanzado. Sé que hay un proyecto de reglamento ya hecho y algún rato nos comunicarán. ¿Ya está hecho un proyecto? Y yo, por ejemplo, yo soy parte de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, que se creó también hace unos dos, tres años. ¿Y están aportando? Y hemos aportado con el proyecto de ley. Con el tema del reglamento no hemos tenido todavía acceso. Yo entendería que lo que van a hacer es luego divulgar el reglamento, o usando esta palabra inexistente que se inventó en la Revolución Ciudadana, socializar el reglamento. Entonces, lo que van a hacer es divulgar ese reglamento para ver aportes sin duda. Y yo creo que, sobre todo por la tendencia de este gobierno actual, que sí busca mucho el aporte del privado, la buena acción con el empresario, yo creo que seguramente lo compartirán antes de imprimirlo. Y en la asociación hay gente muy capacitada, hay gente que está en años en esto, que tiene maestrías en los temas. Tenemos como miembros de la asociación gente que incluso trabajó en la Autoridad de Protección de Datos en España. Entonces, va a haber aportes importantes por ahí. Qué buenas experiencias podemos aportar de otras legislaciones que puedan ser totalmente útiles y, bueno, que creo que definitivamente, de lo que te estoy escuchando, contribuyeron a la ley y que van a contribuir a este reglamento. Que estamos seguros que se va a buscar lo mejor para que en nuestro marco regulatorio evitamos los riesgos de la mal utilización de nuestros datos y que, sobre todo, pues definitivamente yo como ciudadano o como una empresa no quiero un mal uso de nuestros datos. Porque tú acabas de decir algo, no queremos ni que nuestros datos sean mal utilizados, ni tampoco queremos estos problemas que, lamentablemente, pueden darse problemas de inseguridad, de extorsiones, que se pueden dar por el mal uso de nuestros datos, de la información. Antes de traer esa pregunta, si hay un tema que quiero expresar, que es más que nada mi opinión, pero creo yo que es una realidad. Es como tú dices, yo como titular de datos tengo que ver que no sean mal utilizados, tengo que dar mi consentimiento, etcétera, pero también tengo que entender una cosa. Y esto te lo comento a raíz de un escándalo que trataron de hacer en redes, porque esta red Twitter sirve para armar escándalos donde no hay. Claro, por supuesto. Dentro de las ideas que tuvo el gobierno para promover la vacunación voluntaria en este país, fue una campaña con una industria cervecera, el pasaporte de la vacunación. Entonces, en ese tema de ahí, uno entra a una app, en esa app está la política de protección de datos explicada, está todo. Y tú das tu consentimiento o no. Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente? Que lo que yo les llamo, no puedo definir ni siquiera una tendencia ni ideológica ni política, yo los llamo los contreras. Lo que hicieron es empezar a criticar a mis datos, mal utilización. Claro, yo le doy encima más a una industria de cerveza y luego me va a llegar publicidad. La ley orgánica de protección de datos no prohíbe usar los datos, no prohíbe comercializar los datos. Lo que establece es reglas para hacerlo, para hacerlo de una forma respetuosa de los derechos. Esa parte creo que vale la pena que la expliquemos muy clarito, porque a veces la gente cuando no está informada de cómo funcionan las leyes, y a veces la gente habla y replica y vuelve a replicar, y a veces las redes sociales como pueden ser muy productivas, también pueden ser muy no productivas. Y cuando la gente no conoce la ley y no lee las leyes, la desinformación es un peligro. Tú lo acabas de decir, no prohíbe. Exacto. Uno puede comercializar. ¿Qué es la clave? Yo he estado usando la palabra que capaz de una técnica. Quiero que esta parte la vuelvas a explicar a las personas. He estado usando una palabra que capaz de una técnica, que no es técnica, porque la haremos en internet. No, 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 pero quiero que la vuelvas a explicar. Políticas de privacidad. Quiero que la vuelvas a explicar súper clarito. Entonces, básicamente es, yo al entrar a una página web o al entrar a una promoción, estoy dando mis datos, ¿no es cierto? Y ellos van a poder usar mis datos para lo que ellos me hayan informado, para lo que van a usar y dado el consentimiento. Entonces, ¿qué es de esta política de privacidad? Yo entro a esa promoción o a una página web y ese rato yo voy a registrar, y voy a decir mi nombre, no sé qué. Y luego siempre te salen estos cheques pequeños de, estás de acuerdo que sirva para esto, estás de acuerdo que no sé qué estás. Tú tienes que leerla. Tu obligación como dueño de los datos es leerla. Si tú diste el consentimiento y luego te empiezan a llegar publicidades que tú no quieras, no puedes decir, ah, ¿por qué me han llegado? No, no, está bien que te haya llegado porque tú autorizaste. Lo que puedes es revocar el consentimiento. Porque la ley dice que tú puedes revocar en cualquier momento sin justificación alguna. Y ese rato, que es la carga ya para el lado de la empresa, de la industria, ellos tienen que tener la capacidad técnica de eliminarlos dentro de un término que establece la ley desde que tú lo pediste. Y esta parte la voy a volver a recalcar. El momento que usted le dio la autorización, el momento que usted tenía que haber leído, y es lo que quiero que la gente lo escuche, lo que tú estás hablando como un experto en protección de datos, y un experto en la ley de protección de datos, y que la gente que nos está mirando en redes sociales, la gente que nos está mirando en este momento, en nuestro canal, en nuestro programa, es, usted le dio la autorización, usted le dio el consentimiento, y usted le dijo, sí, si luego usted no quiere, quítenle el consentimiento. Porque eso dice la ley. Eso es en palabras sencillas. Y luego usted no esté quejándose, ¿por qué me estás llegando la publicidad? Y si después de que pidiste la eliminación te llega, ahí sí. Ahí sí. Ojo, alerta, bancos, empresas de telefonía. Claro, por supuesto. Por favor, la gente ya les está pidiendo, eliminen los datos. Y hay un tema ahí, que viene antes de la ley de protección de datos. Hay una resolución del Arcotel, que entró en vigencia a comienzos de año, y que también armó un escándalo en redes, de que la gente decía, nos están hackeando, me llegan mensajes que dicen finanzas, me llegan llamadas que dicen turismo, ¿no? Esa resolución del Arcotel, justamente llevaba a que, limitar un poco este abuso de telemarketing que ha habido en este país, que la gente está hastiada. Entonces, dentro de las obligaciones que se abre esa resolución, es que las llamadas, que hoy he recibido ya tres, de tres entidades financieras, cuando me llega la llamada, antes del número tiene que salir, finanzas. Y ahí yo ya sé que es publicidad, y yo sabré si contesto o no contesto. No lo están cumpliendo. Uno contesta, sin que llegue eso. Contestas, le dices, gracias, no me interesa, elimíneme por favor. Ahí yo estoy ejerciendo mi derecho. Eso ya es mi derecho. Yo no tengo que contratar un abogado para hacer ese derecho. Simplemente, no me llame. La señorita del call center tiene que inmediatamente notificar para que la persona apropiada elimine. Si me vuelven a llamar, ya hubo una violación. Interesante. Listo. Estimado Jaime, definitivamente hablar contigo ha sido un placer. El tiempo se nos ha ido volando. Te voy a invitar para la segunda parte del programa, porque se nos quedó el tiempo volando contigo, y quiero que te comprometas para seguir hablando de la ley de protección de datos para hacer la parte dos. ¿Qué te parece? Con muchísimo gusto, cuando tú dispongas. Yo creo que vale la pena para hacer la parte dos. Así lo hicimos también con otro de los funcionarios de Falcon y Puy. Y quiero que mandes un mensaje de despedida para cerrar en esta noche, pues, esta entrevista tan interesante sobre la ley de protección de datos. Mándonos un mensaje de despedida. Bueno, primero, más que nada, gracias por la invitación. Espero poder haber explicado un poco más de este tema técnico. El mensaje que doy yo es, sobre todo, como te decía, al sector empresarial, dedicarse, volcarse al tema. A mí me ha sorprendido cuánto desconocimiento hay todavía. La ley, como te digo, ya entró en vigencia. No está el régimen sancionatorio, pero la ley dice que ya mis derechos ya están. Entonces, ya desde hoy puedo pedir que se apliquen estos derechos. Otro tema es que no tenga con quién quejarme y quién le sancione. Que no topamos el tema multas, que son multas altas también las que van a tener. Entonces, mi mensaje es al titular de los datos. Entendamos lo que es tu dato personal. Sí, entendamos cómo ejercer nuestro derecho. Y al empresario, pues, irse preparando, empezar a implementar lo antes posible todo lo que necesitan, todos los requisitos para poder cumplir con un tratamiento de datos legal conforme a nuestra ley. Súper interesante el tema de la ley de protección de datos con un experto. Y, pues, le comprometemos a Jaime Mantilia para hacer la parte 2 de esta ley de protección de datos que ya está en vigencia. Falta el reglamento, pero creo que con los expertos siempre es bueno hacer una segunda edición. De mi parte, nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Tributación de Hoy Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.